Bien, continuamos donde lo dejamos la vez anterior, que ya habíamos hecho la parte inicial de lo que es el templo de las sombras, del... ¿cómo se llama? del espíritu. Que conseguimos ya lo que era... los guantes que aquí los tenemos, los guantes de plata. Ya sólo para hacernos grandes y ir a hacer el templo completo. Pero el día de hoy voy a bajarle un poquito el ritmo a los templos, que me los he estado mamando de una. Y quería hacer un par de cositas extra, que me pueden ayudar en la batalla para el final del juego. Bueno, lo primero, no creo que me ayude en nada. Quería hacer lo del tema de las máscaras. Al menos con ese amigo. Bueno, vendedor de máscaras, sí. Pero no sé cuánto me cobran por las máscaras. 10 rupes, pues sí. Bien, lo que quería hacer era terminar todo este rollo de las máscaras. Y también hacerlo de los grandes poes. Bueno, me voy a equipar la pinche mascarita esta. Quería hacer todo esto de las máscaras sólo para ir completando el juego lo más que pueda. Después voy a hacer lo de los poes para conseguir la cuarta botella. Y... Y había algo más que quería hacer. Ah, yo creo que detrás de cámara me voy a ir a buscar las esculturas doradas que me he dejado. Que dije al inicio que iba a ser una guía, pero... Después se me olvidó y... Y las he ido matando todas las que me he encontrado. Al punto que ya tengo, 21. Y no. Ya no voy a ser la guía en realidad. Ya hay bastantes guías sobre eso. Entonces, la voy a traer y... Yo soy así fuera de cámara, no lo voy a tener aquí. Porque ahora no sé cuánto va a durar un video si hago... Si hago todo eso. Posiblemente unas 3 horas. Pero no, venimos por aquí con... A ver si me acuerdo dónde se entregan todas las máscaras. Me acuerdo de 2 ahorita, de las demás, las otras. No me acuerdo dónde eran. Vamos a ver este. Bien, una máscara menos. Y de hecho creo que me puedo ahorrar este viajecito. De hecho me pude haber ahorrado el viaje en el que hice ahorita. Vamos a ver cuál era. Esta. A-Y-A-Y-X-A. Bien, la segunda máscara es para el niño que está en el cementerio. Si estoy bien. Ahí la tercera. La de conejo sé que es para el corredor. Pero el corredor sí. No me acuerdo. A qué hora sale siquiera. Sé que es en la noche, pero... Bueno, venimos aquí. Uy, esta era... Ay, ya, 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 ya. No me acordé. Esta creo que es para el... Un Skull Kid. Sí, esta creo que es la del Skull Kid que está en... En los bosques perdidos. Me voy a quedar una remada hasta allá. Bien, ya llegamos al bosque. Ahora me equipo esta máscara. Y esto sé que es para uno de los Skull Kid que está por aquí tocando. ¿Cómo se llama? ¿Y qué a la izquierda creo que es? Para este. Espero que sea para este. No, si me acerco desaparece. ¿Y esto cómo es? Joder, con las pinches canciones ya me estresaron. R, Y, X. Ahí está. ¡No! Bien, según San Gould es... Ya está hecho. Se supone que debería poder hablar con él. Ahí está, ven. Toma tu pinche máscara, vamos. Bien, otra menos. ¡Lah! Pero me dio un cuarto corazón este desgraciado. Bueno, vamos a intentar no recoger ninguno más. A ver qué voy a hacer. Ah, la pinche crima. Ya se me olvidó la canción. A, Y, A, Y, X, A. Déjame darle para allá otra vez. Simón, le damos para el templo. ¡Máscaras! Bien, nos vamos y ahora vamos para el... Templo de las sombras. X, Y, Y, L, X, Y, Y, R. Ahí está. Me confundo bastante con las canciones, pero... Porque estoy usando un control de PlayStation, entonces no puedo ver bien las letras y tengo que memorizar bien dónde están. Bueno, vamos con esto. Esto por acá. Ay, menos mal que ahí está el niño. ¿Qué onda, chaval? Bien, otra máscara menos. ¿Qué onda? Ya estoy aquí para la última. ¡Dámela! Bien, y con la última es un poquito más complicado por el hecho de... De que hay que buscar dónde está este desgraciado. Porque se pasa moviendo todo el tiempo y solo se siente en la noche. O sea, puedo tocar la canción, pero la onda es encontrarlo al inicio. No me acuerdo para qué lado corre. Pero ya es de noche y ya debe estar sentado. ¡Allá va! Increíble que me la encontré de primera mano. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Son la partida de las orejas de conejos de un animal legendario. No me importarías cuánto cueste, vende, me la sigue. ¡Listo! ¿Qué onda, compadre? La máscara de la verdad. Ahí está. Ya tenemos disponible todas las demás máscaras de las herudas y todas esas paja. Pero igual con las máscaras se puede hacer algo, solo es algo que quería completar. Bien, ahora solo nos queda hacer lo que quiero de los Poe. Porque ya con los Poe consigo el cuarto bote. Tremenda máscarón. Como decía, con los Poe puedo conseguir el cuarto bote y ese me va a ayudar para... para la batalla final. Porque creo que Gandor se me va a poner a dormir unas cinco veces. Listo, voy a pegar un guardadito aquí. Me equipo esta madre. Tengo los tres botes, sí. Y me faltan tres objetos que no sé qué son. Bueno, uno es el cuarto bote y... los otros dos, sí, no me acuerdo qué diablos son. Primero necesito a la pinche Poe. Bueno, como decía, los Poe, los Grand Poe no salen si no vas a caballo. Si vas haciendo más, te salen Poe normales. Y esos no sirven para conseguir el cuarto bote. Otra cosa que creo que aquí no han equipado es el bote donde lo vas a meter. Creo que puedo agarrar tres a la vez, entonces. Primero se supone que sale aquí. Me gasté un chingo de flechas y no le hice nada. Bueno, la cosa en el 3D se tenés la ayuda del giroscopio de la misma consola. Y esto es la primera vez que entro aquí. Bien, uno menos. Vamos a jugar el segundo. Salí, por favor. Por aquí debería salir en la entrada de Lon Lon. Ahí estás. Entonces me confundí. El lugar no era ahí donde yo estaba. Bueno, el número 2 ya está. O solo salen de día los desgraciados. Matu Poe. Bien, ya te vendimos el segundo. Ya ni me da rupias porque voy lleno. Ahí estás. Eso. Por fin. Bien, aquí estamos. Ya llevo las flechas nuevamente. Vamos a seguir intentando con este desgraciado. Y ni por joder quiera aparecerse. Ahí está. Bien, pero este era el de allá. Me falta el de aquí cerquita. Ahí está. Bien, ya tenemos 5 Poes. Solo faltan 5 para conseguir ya el último bote. Demole. A entregarle estos 3 desgraciados. Y llegamos al punto de venta otra vez. Y le entregamos ya esta madre. 50 rupias. Lo vemos. Y le entregamos este también. Y le entregamos este. Con esto tenemos 5. Bien. Vamos por los otros 5. También me falta bastante. Me falta bastante. Si se deignar aparece. Ahí estás. Ahí está. Uno. Ya vieron de dónde salió. Cerca de la piedra. Ahora me falta otro por esta zona. Pero no me fijé bien si este era el primero o el segundo. El otro creo que está un poquito cerca ya del caminito. Entonces me tengo que ir por aquí. Tranquilo. Ahí estás. Uy. Le di de una a este. Este no se movía tanto. Bien. Como ven estos dos fueron bastante sencillos de agarrarlos. Y los otros sí me dieron problemas. Ahí estás. Uno. Dos. Ahí estás. Bien. Solo nos quedan dos poes. Estos fueron bastante sencillos. Es que están en el campo más abierto. No hay mucha pared donde se puedan perder. Bien. Llegó entrega de poes. Vamos a ver. Te doy este. Te doy este. Con este serían 700 ya. Sí. 700 cabal. No se me ha quedado ninguno en el momento. Bien. 800 puntos. Nos faltan dos poes. Que ahorita vemos dónde están. ¿Salí o no? Joder. Ahí estás. Listo. Uf. No sé cómo le logré dar a este. Ni me esperaba que saliera ahí. Bien. Falta uno y me quedan cuatro flechas. Joder. Galán no me tengo que ir a comprar. Vamos a ver. No. No. Se me fue. Qué desgraciado. Me va a tocar comprar flechas. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!